Es algo redondo, ahora lo que queda es prepararse bien, pasó un año duro, difícil, pero de muchas bendiciones. La gente en Panamá son muy folclores, la gente es muy contenta con todos los compañeros, con todo el grupo de jugadores que hicieron el sueño posible de todos los panameños por primera vez. Y ya nosotros acá tenemos que estar tranquilos, los que jugamos afuera, tenemos que prepararnos bien, está bien en nuestro club y llega bien para cuando el profe lo quiera. Ya el tema, no quiero ya hablar de ese tema de la U, ya el tema ya es pasado. Un buen rival, un buen equipo que lo vi, hay dos panameños ahí que juegan muy bien, y lo vi y jugaron muy bien, no tuvieron suerte en el partido que jugaron en casa, tuvieron bastante posibilidad de goles, ellos no la concretaron, pero sí un rival que juega muy bien, que está muy cuidadoso, entonces nosotros estamos planificando el partido para ellos, para estar bien paraíto, y tratar de nosotros no cometer errores, y tratar de, como lo vamos diciendo en el Camerino, hacernos fuerte en casa. Como le dían, arma un buen grupo, el grupo va paso a paso, no queremos alertar a nada, queremos ir trabajando partidos tras partidos, lo importante es que juegue quien juegue, va a tratar de hacer la cosa bien, matarse por esta institución, y darle una alegría a la hinchada que tanto se lo merece. Montaño es un jugador diferente, un jugador que le va a rendir mucho al equipo, el profe lo va metiendo de a poco, no lo había podido meter porque había tenido problemas para jugar, creo, no sé cuál era el problema de él sobre sus papeles, pero ya se solucionó, ya pudo jugar un rato en Arequipa, y ahora esperar a ver cómo el profe plantea el partido de acá, para ver si lo tiene en el primer cuadro o lo da de cambio.